amigos míos como están ya saben la agricultura se hace en el campo y 42 grados aquí en la zona de abasto del ingenio el higo en veracruz y una sensación térmica casi de 50 la humedad relativa está bastante elevada hoy me encuentro en uno de los afluentes del río panuco este es un río que alimenta el río panuco tiene haber una unidad de riego el bombeo alimenta aproximadamente alrededor de 180 hectáreas pueden ver ustedes el equipo y esta es la línea de conducción esta es una unidad de riego que fundamentalmente abastece a través de riego por aspersión el riego por aspersión el riego por cañones tiene una eficiencia del 80% aquí según estaba platicando con los compañeros cañeros sus rendimientos andan alrededor de 60 toneladas ya cañas que posiblemente se vayan a voltear y la reflexión es que el potencial productivo de un sistema de riego por goteo puede ser sin ningún problema arriba de las 130 toneladas llegando a cortes superiores en el primero y segundo a más de 160 toneladas no tenemos problemas con llegar hasta 180 toneladas y un detalle muy importante el aprovechamiento del agua este río que ustedes están viendo acá está colapsando prácticamente solamente le queda un espejo de menos de un metro y medio cuando estos normalmente podemos ver allá ya en otras épocas el río por lo menos estuviera con un tirón un tirante de agua de más de cinco metros estamos en una época totalmente de sequía estamos en un periodo muy complicado de secas y pues la labor acá es promover el riego por goteo río presurizado el aprovechamiento a su mayor potencial de justamente el agua pues hasta aquí mis amigos algo breve y concreto hablarles de la gran importancia del aprovechamiento de agua sobre todo en estas épocas en estas regiones que es bien importante y saludos amigos desde la zona de abasto del ingenio el higo desde veracruz agricultura se hace en el campo mis amigos saludos